Última parada, la idea de caminar un poco desordenadamente por el cementerio que ustedes vayan descubriendo por sus propios ojos, monumentos, esculturas, autores. Tal vez en esta primera visita al cementerio les pasaron desapercibidos muchos monumentos, pero ustedes van a ver que la última clase van a detenerse cada 5 metros, porque van a descubrir estilos, van a descubrir autores en cualquier rincón del cementerio. Es cierto que ahora en estas primeras clases nos parece que es todo igual o nos cuesta identificar estilos, pero en la última clase ustedes van por sus propios medios, se van a dar cuenta cuáles son las diferencias entre el barroco, entre el renacimiento, entre el gótico, entre el románico. Y acá yo me quería detener en otro monumento, ¿qué tipología es este monumento? ¿Qué tipo de monumento es? ¿Lo reconocen haberlo visto antes? ¿Este tipo de monumento? Muy bien, es una tipología, un tipo de monumento que envase a una columna, una columna donde el homenajeado está en la parte superior. Ahora fíjense que lo hemos tomado al azar, hemos recorrido un poco azarosamente, de manera que no vengo con ningún libreto preparado, por eso le vamos a pedir ayuda acá al doctor que nos va a asesorar. Muy bien, Arturo nos va a asesorar sobre el personaje, pero fíjense ustedes que, ¿cómo se dan cuenta ustedes que San Cayetano es San Cayetano? Si todos, muchos santos tienen barba. Por la espiga de trigo, por el atributo. Entonces, muchos monumentos tienen un atributo, algo que los identifica con su carrera o con su personalidad. En este caso ven que Valentín Alcina está apoyado en una columna que tiene libros y tiene un escrito y tiene un rollo en la mano. ¿Nos puede dar la explicación, Arturo, del personaje? A ver si la alegoría puede... Yo estaba pensando que acá enfrente tenemos la tumba donde está Florencio Varela. ¿Qué paradoja? Porque, después te respondo a eso, pero es una paradoja trágica. Porque Florencio Varela estuvo exiliado a Montevideo, durante el gobierno de Rosas, pero también estuvo Valentín Alcina. Y Valentín Alcina se salvó, pero a Florencio Varela se dice que un sicario lo mató en Montevideo. ¿Qué paradoja están enfrentados ahora acá en la Recoleta? Bueno, Valentín, el padre, porque el hijo fue vicepresidente de la nación, es decir, Adolfo. Valentín Alcina está muy ligado a la organización nacional y a la ciudad de Buenos Aires, sobre todo. Fue caudillo porteño cuando Buenos Aires se separa de la confederación en 1852. Y fueron los dos líderes, él y Mitre, que lideraron ese periodo de separación, de fractura de la provincia de Buenos Aires con la confederación. Bueno, él fue uno de los redactores de la constitución de la provincia de Buenos Aires, separada de la nación. La nación había sancionado a parte de la del 53. Y fue también redactor del primer código de comercio que tuvo la provincia de Buenos Aires. Después el hijo fue vicepresidente de la nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, murió unos años después, ¿no? Bueno, lo interesante que ustedes pueden ver, entonces, legislador, ¿no? Por eso vemos el atributo jurista. Entonces vemos el atributo del libro, pero no solo el libro, que vendría a ser la tradición jurídica, sino también el manuscrito, el creador, ¿no? De manera que esta es una forma de identificar al personaje, a través de su atributo. También les quería señalar que acá estamos en un claro que... Sí. Otro dato importante con el señor. Tuvo mucho que ver, como ministro de guerra y gobernador después de la provincia de Buenos Aires, con la famosa zanja de Alsina. Yo no sé si se tiene idea de qué era la... Aquí los chicos jóvenes tienen idea de qué era la zanja de Alsina. Muy bien, muy bien. Hablando del claro, acá Arturo nos comentaba que también Alsina fue el autor de hoy que se construyen murallas. Vieron que hay una muralla entre Estado de Israel y la Franja de Gaza. Alsina había proyectado una zanja, que todavía existe en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, para delimitar... Para delimitar hasta dónde había llegado el europeo, digamos, o el Estado Nacional, frente al indígena, ¿no? La zanja de Alsina. 10 metros de ancho por 6 de profundidad. Como símbolo, de algún modo, acá estamos en un claro. Y lo que les quería decir, para los estudiantes de paisajismo también, que el cementerio de la Recoleta tiene una falencia, tal vez, de todas las virtudes que encontramos, que el espacio verde es muy limitado. De manera que acá tenemos un espacio verde excepcional en un cementerio donde, en su mayor parte, está afaltado o cubierto por la mano humana. Hay otros cementerios en el mundo, por ejemplo, estoy pensando en el cementerio de Highgate en Londres, donde está Carlos Marx enterrado. Es todo espacio verde. Entonces, hay cementerios donde predomina el espacio verde, y hay cementerios donde predomina el asfaltado. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí. El cementerio tuvo dos diseñadores. Primero, en 1822, cuando Rivadavia lo crea, que fue Próspero Catellén. Muy bien. Y después, en 1884, ya durante la presidencia de Roca, la primera, viene Busquiaso, que es el que remodela todo el cementerio. Pero es muy interesante lo que vos acotabas, porque el primer cementerio, el de Próspero Catellén, era todo de tierra. Ah, muy bien. Y fue Busquiaso el que lo... Bueno, muy buen comentario. Otro comentario final. Cuando se expropia el cementerio de la Recoleta, que usted me está recordando que el piso era de tierra, había teorías higienistas que decían que debiera haber cementerios en terramientos públicos, por razones de higiene. En la ley de Rivadavia. Rivadavia va a expropiar el cementerio de una orden religiosa que estaba aquí al lado. La huerta. La huerta de los Recoletos fue expropiada para el cementerio. Entonces se crea un cementerio público por razones de higiene. Como después se va a crear el cementerio de la Chacarita, después de la... Muy bien. De las dos epidemias que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires, se crea un cementerio más alejado, ¿no? Por razones de higiene. Bueno, yo ahora lo que los invito a que vayamos al exterior del cementerio, hacemos una foto colectiva, me prestás una hoja para que los alumnos que quieran asentar, que han venido, lo puedan hacer. Pero primero vamos a sacarnos la foto pública, aquellos que quieran participar, nos vamos afuera del cementerio de la Recoleta. Yo les voy a dar unas últimas indicaciones y después nos despedimos hasta otra oportunidad. Que vos pasás lista. Gracias.